¡Suscríbete! y luego se ha matado con el barrio de la izquierda hay que ser una de las eléctricas yo tengo el... que va a marcar las chicas con sonido y... y esperándome que viene la paga y se va a fallar puñetela se va a ser la fiega, se va a ser la fiega se va a ser la fiega, se va a ser la fiega se va a ser la fiega, se va a ser la fiega se va a ser la fiega y luego la fiega, se va a ser la fiega y luego se va a ser la fiega Hombres, tienen más omnios los altavoces y más grandes y más grandes pero no la menda... esto no las pagan... tiene esta traducionalidad esto lo subiré bueno, si lo subo al youtube digo, con permiso, al canal mío digo, lo tendré que quitar con él importante que el trepiñoliti abitamento